Utilizan su lengua para entallar El veneno de la serpiente está bajo sus labios Su boca está llena de amargura y maldiciones Y en el pasado solo hubo ruina y miseria El temor a Dios nunca ha existido para ellos Solo acolegado de los corazones y de las mentes de nuestros dirigentes Los ricos y los poderosos les pertenece Y nos han cegado con la mentira Óyeme es esquizo Si Dios nos hizo porque luego no nos quiso Y dejó saltar a sus hijos de un quinto piso ¿Por qué diablos les dio permiso? Consejo pensamientos y ni fugo Por mucho calor que haga Salgo de noche a observar UFO El corazón lo uso como espada Para mí Cristo no se representa clavado en la cruz Sangrando y con tristeza en la cara Sino sanando A mí Lucifer no me logra atentar ni andando todo el Sahara Le rechazaré todo el oro del mundo Que se meta por el culo el agua Antes me dé una pájara Porque los verdaderos placeres de la existencia se saborean con el alma Tengo que marcharme enseguida Otro día, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Puede que el mundo me haya dado la ceguera Pero el Señor me ha hecho ver Volverás Volverás Porque cuando Dios dice que nos hizo En realidad el diablo estaba esperando en el quinto piso El diablo fue el que hizo Que Dios dijera que nos quería y por el diablo no nos quiso Las espadas palpitan por el propio corazón Una buena espada puede atravesar cualquier candón Porque lo hacen y en el mismo infierno obtienen perdón Sangra de su Cristo con cara triste Porque realmente para mí la Biblia mentira no existe El alma se saborea como saboreó el diablo en el quinto piso Cuando vio caer aquel precipicio Dios no está en los momentos donde podría salvarlo Porque está ocupado en el cielo creyendo que hace milagro El alma se saborea como saboreó el diablo en el quinto piso Cuando vio caer aquel precipicio Dios nos dio la lección El diablo la tentación Está en nosotros la última palabra y tomar acción La decisión es solo tuya No dejes que te influya ese cabrón Siempre espero de él una de las suyas Estudia las formas de liberación Antes que tu alma sea suya Porque entonces ya no habrá reencarnación Él las devora en vida a través de la culpa y la droga Los gritos son la banda sonora en la que se regocija Solo las devuelve a la tierra a conseguirle más almas a través de la huija Nuestro espíritu va a ser contigo ¿Por qué los vendimos cultos? ¿Por qué? De la paz dio la elección La tomó bebiendo el vino Que dicen que es su sangre A gusto de vino tomó la decisión Desde nosotros la fe Que creemos que hay vida en otro planeta Donde convivan seres que fabrican las naves Con especiales metales Para ser inmortales Y no lo veía para hacer desaparecer Las propias naves ¿Por qué los vendimos cultos? Porque más allá del límite de nuestra vista Se alimentan Nosotros posados sobre nuestros puertos Desde que nacemos hasta que morimos Nos tienen controlados Sí, controlados Son nuestros dueños Nos poseen Despertad Están a vuestro alrededor Y en vuestro interior Si creíais que no podíais pintaros las uñas A causa de los trabajos pesados Ha llegado el momento de acabar con esa leyenda Podéis tener unas preciosas uñas pintadas Con las siete tonalidades nuevas de nuestra marca ¿Solos? Nuestros impulsos están siendo rígidos Vivimos en un estado de conciencia provocada artificialmente Y nosotros no lo vemos Maldita televisión Ya es la segunda vez que ese gilipollas se cortan Estas manipulaciones de la mente Fueron identificadas Hace ocho meses Todo reducido a los medios científicos Que descubrieron que esas señales procedían ¿Puedes tomar dolor de cabeza? Sí Never mind Nunca olvides La luz que reside en ti Y cuida tus pensamientos Pa' que la amplifiques E ilumines Tu parte oscura Antes que ella te domine Una vez que descubres Lo que eres que más da lo que el resto opine La gente teme a los tiburones Pero matan más los delfines La gente se fija en apariencia Y tiendo a olvidar las energías sutiles Y les dije Están ahí Y de frecuencias inferiores y superiores Para algunos inaudibles e invisibles Los casos de líneas de cuarto milenio Hay que el soy yo el que se los enseñó Los dibujos de Allen en las pirámides Fui yo quien las visto En una vida pasada Era yo quien las pirámides fabricaba Ese enigma de vida pasada Del cual aún no han descubierto nada Levito del suelo cuando me apetezca Hace días le compré los Anunnaki Aquestos de papa de Taki Coca-Cola y Tranky Parecían iluminados junkies Con sucesos con un largo proceso Demasiadas abducciones en exceso Las marcianas de tres tetas añoran mis besos Como la humana tóxica que se intoxicó Después de largas horas en mi cama Nifando cama Todas las bocas humanas Se quedan enganchadas Los que no creen nos tratan de gente extraña Ya la NASA confirmó que tienen naves Y que tienen seres no humanos Algo que hasta hoy Me habían contado Para mí no es Algo nuevo Soy un iluminado Por fin confirmaron Que en el área 51 Que trabajaba y que tienen cuerpos no humanos La NASA ya lo dejó claro Desde la época de las pirámides Naves y caras de marcianos Pintaron con jeroglífico Y a muchos descifrado Es verdad Se han empleado fondo Para conseguir esa interferencia Los pobres y los marginados Continúan creciendo Ya no existen en la justicia racial Los derechos humanos Han creado una sociedad Represiva Y nosotros somos Un cómplice de la humanidad Nos han hecho sentir Ingencia Hacia nosotros mismos Y hacia los demás Solamente pensamos En nuestro bienestar Tenemos que Estar intentando Por todos los medios Destruir nuestra conciencia Nos han rodeado de amigos Por favor Tienen que comprender Que nos estarán a salvo Hasta que no logremos descubrirles Ese es su método principal De su pertinencia Nos mantienen dormidos Hacen que seamos egoístas Y no nos damos cuenta Señoras y señoras y señores No, no, no Tienen que iros a la mierda Se va a convertir No me gusta que alguien me siga Si no sé por qué Y a mí no me gusta ir con alguien Si no sé a dónde va A veces cuando estoy viendo la televisión No olvido de mi vida Y de pronto me siento Como una de una de una serie Una presentadora De un espectáculo Veo mis fotos en los periódicos Bajando de una limusilla Lo único Verdaderamente importante Es ser famosa La gente me mira Y todos me adoran Yo no envejezco nunca Porque me he vuelto inmortal Eh La paga de una serie Es todo lo que he conseguido ¡Espera! ¡Eh! Busca un sitio donde esconderte Y sigue rezando Para que nadie te encuentre Ponte estas gafas Escucha, hijo de perro He dicho que te las pongas Almas penitentes La Sagrada Trinidad Tritón, Poseidón, Lucifer Comparten el mismo tridente ¡Yeah, yeah! Sanaba las pieles Pidiéndole a Babalu ayer Me escapé del Ewa Pero mi amigo me exquiso Me da su H Mi mente en mi taller Me ataco a la población Como Pfizer o Bayer Reúno en un solo punto Todo mi ser Una vez concentrado Dejo que mi luz estalle ¡Ah, yeah! Aquí estuvieron cantando el Saraje La marihuana era mi inspiración Como las espinacas para Popeye Del cielo vienen mis leyes Tengo los sellos de Salomón Esperando a que los selle Son los servicios de inteligencia Los que la entran por el bueye Cuerpos descuartizados Flotando por el confital El mal adopta muchas formas Acechando la verdad Para que algún sundito La deshuelle ¿Qué es? Mantente alejado de mí ¿Quieres escucharme un momento? Estoy intentando salvar tu vida La tuya Y también la de tu familia No podría salvar ni siquiera la tuya Te estoy dando a leer O te pones esas gafas O algo que te tragues la basura Mirada fría que se refleja Cuando ves sientes que se aleja Una mirada penetrante que tienes delante Puede impactarte, inmovilizarte Tengo planes perversos Tengo ideas macabras Cuando agarro una pata cabra Cuando nos vayamos a la otra vida Viviremos la otra condena Hablando con el demonio Riendonos mientras le contamos la pena Y en vida fuera otra condena Mis penas ahora mismo bombean ácido Y veneno de serpiente Van mezclados directamente Pa' arriba pa' la mente Mi corazón palpita como con un loco demente Mi voz cambia, se pone diferente Las mentiras siempre serán demostradas Aunque sean vidas pasadas O futuras La luz siempre se enciende Cuando estás a oscura Sincuenta distintas pastillas Pa' curar la locura Ni lo sueles ¿De acuerdo? Ni lo has querido Está bien Vamos No quiero pelear No quiero pelear Basta ya No Ponte las gafas Amigo Amigo, te había dicho Que te mantuvieras alejado Me llamo hasta la puerta Iluminado y no por Baviera Tengo conocimiento real Y tampoco fue por la escuela Hago sanaciones, prendo pelas Me las arreglo Actornautas confesando que desde la luna El espacio se ve completamente negro Sé que este plano entero actúa Como un único cerebro Ey, bro Las leyes multiversales No siempre coinciden con las judiciales Una de mis artes favoritas son las marciales Me gusta el boxeo como al cura del exorcista En este mundo todos somos uno Aunque nos separen Con partidos políticos y partidos de fútbol Pásalo Ahora, después el problema es sigue Si el diablo me lleva, me llama No quiere un mamá Pero saca su guerra Madera sin más palabras Mecla vertida Entre mi espalda Ciega mi alma Directo en el infierno eterno Estoy muriendo ¿Qué estoy haciendo? No me arrepiento Quemando mi vida Destruzando sentimientos Los sueños No suena Y momentos peores Pero salí de ahí Lúdito Un tema ¿De qué me van a contar? Si no te escucha esta lucha La que reía, sufría y lloraba La sociedad no lo crea nada ¿No? ¡Mierda! Que te jodan a ti y a esas gafas ¡Mierda! ¡Se me josta la pórmula! ¡Mierda! ¡Mierda un vistazo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué te jodan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!